Muy buenas, bienvenidos a mi canal, soy Pelayo González. Como os dije la semana pasada, llevo unas semanas con mucho lío, que no me están dejando mucho tiempo para grabar los vídeos, con lo cual estoy aprovechando vídeos que ya tenía grabados, esquemas de iluminación, de sesiones que he estado realizando estos últimos meses. Y hoy va a ser el último que tengo ya almacenado, con lo cual la semana que viene sí o sí os tengo que traer material diferente. Ya no va a ser un esquema de iluminación, voy a dejaros tranquilos con esto un tiempo. Me gustaría hablaros de edición, me gustaría hablaros de flujos de trabajo, me gustaría hablaros de opiniones sobre determinadas cosas que pasan en el mundo de la fotografía. La idea es esa, espero que os vaya gustando lo que voy a hacer próximamente. Espero que seáis conmigo en el canal y que os gusten los contenidos que tengo pensado publicar. Por supuesto, si hay alguna cosa que queréis que aclare, alguna cosa que haya comentado en algún vídeo que no se haya quedado claro o lo que os ocurra, estáis invitados a dejarme un comentario y iremos viendo lo que podemos hacer para publicar ese tipo de contenidos. Como os decía, hoy voy a hablaros de un esquema de iluminación en clave baja, para que tuve ayuda de una amiga, Sandra, que por cierto también es fotógrafa y os dejaré su enlace a su Instagram por aquí debajo en la descripción. Y bueno, es un esquema sencillito que queda bastante majo y que además por el estilismo que trajo Sandra a la sesión, se le puede sacar bastante partido. ¿Me acompañáis en el estudio? Bueno, pues ya estamos en el estudio, aquí con Sandra, que ha venido a echarme una mano para este vídeo y para otra cosilla que estamos preparando y que ya os contaré más adelante. Y hoy quería contaros cómo montar un esquema de clave baja, utilizando aquel método que os di en otro vídeo de tres pasos para crear un esquema de iluminación. En este caso, como decías, es una clave baja y vamos a empezar por el primero de los pasos, que es la luz principal. En este caso he elegido un Beauty Disk porque da una luz que me gusta mucho, es un modificador que utilizo bastante. Y bueno, si algún día queréis que hable más en profundidad del Beauty Disk o queréis que haga un vídeo al respecto, ya sabéis, me dejáis aquí unos comentarios y preparamos un vídeo sobre el Beauty, que es un modificador muy interesante. Vamos a empezar con la luz principal. Hemos colocado el Beauty un poquito por encima de la cara de Sandra, para tener luz, sobre todo, va a ser un retrato cercano y lo que vamos a conseguir con esto es que la luz le pegue lateralmente, pero no le deje demasiadas sombras. Como podéis ver, seguramente ya en el vídeo, el Beauty deja unas sombras marcadas, pero no demasiado duras, ¿vale? Entonces va a tener sombras, va a marcar volúmenes, pero no va a tener sombras ni demasiado difusas ni demasiado duras. Vamos a probar cómo queda esta luz principal. Bueno, como podéis ver en la foto, que os voy a dejar por aquí, por algún lateral, la cara está bien iluminada, está bien expuesta, el vestido que lleva es de terciopelo, y el terciopelo se come mucha luz, de hecho, si queréis alguna vez tener un fondo negro puro, utilizar uno de terciopelo, si podéis pagarlo, porque se come toda la luz, ¿de acuerdo? Por otro lado está bien, porque en una clave baja lo que queremos es que al fondo no llegue luz, tener todo fuera del modelo lo más oscuro posible, con lo cual del Beauty no está llegando nada de luz al fondo, así que está bastante bien. El problema que yo le veo a esta foto es que por las propiedades precisamente del Beauty Dish, la parte de la espalda de Sandra tiene muy poquita luz, tiene sombras muy profundas, y no me convence demasiado. Así que lo que vamos a hacer va a ser meter un estico, un reflector detrás, para rellenar esa zona con la luz rebotada del Beauty. Vale, como podéis ver en la foto que os voy a poner otra vez por aquí, por algún sitio, ya el tema de la espalda de Sandra y de la parte de atrás de la cabeza cambia, ya tenemos más luz rebotada, y ya tenemos más definida esa zona. Siguiente paso que hablábamos, pues ahora vamos a ver, ya tenemos la luz principal definida, y ahora vamos a ver la luz de fondo. ¿Qué queremos en el fondo? Que es una clave baja, con lo cual lo que probablemente busquemos sea que el fondo sea oscuro, si no negro puro, por lo menos muy oscuro. Y si lo juntamos con el tercer paso que os había dicho en el vídeo, que era cómo queremos que se relacione el sujeto que estamos fotografiando con ese fondo que estamos iluminando, yo personalmente, creo que ya lo he comentado alguna vez, a mí no me gusta que se funda con el fondo, me gusta separar el sujeto del fondo. Para esto hay varias formas de hacerlo, de hecho, ya en otro vídeo hablamos de utilizar luces de contra para separarlo, os dejaré una tarjetita por aquí para que podáis verlo. Ya en ese vídeo hablamos de una forma de separar el sujeto del fondo, que es con luces de contra, y vamos a utilizar otra, que es, vamos a meter una luz muy tenue al fondo, lo justo, justo, justo para que el fondo siga siendo negro, pero podamos ver el perfil de Sandra, es decir, separar el fondo y ver claramente dónde terminan sus líneas. Para esto lo que he utilizado es otro foco que he puesto apuntando al fondo, y esta vez con un panel de abeja, para que me deje un pelotazo en el fondo, es un término muy técnico, ya sabéis, pelotazo, un círculo de luz, muy tenue, pero que sea lo suficientemente intensa como para poder separar a Sandra del fondo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la prueba. Y como podéis ver en la foto que os dejo por aquí, veis que la cosa cambia mucho, ya tenemos un poquito de luz en el fondo, seguimos teniendo un fondo negro, pero hemos separado a Sandra del fondo, hemos marcado sus líneas, y ahora se ve perfectamente dónde termina su perfil. Para mí este esquema ya es válido, ya sería cuestión de afinar un poquito, y luego trabajarlo en la edición, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer unas cuantas fotos, y luego os enseño cómo ha quedado. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Como siempre os invito a que me dejéis un like si os ha gustado el vídeo, a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya, y a que lo compartáis en vuestras redes sociales, todo lo que queráis. No hay ningún problema y no me pienso enfadar nada de nada. Nos vemos la semana que viene y no con un esquema de iluminación. ¡Hasta la próxima!